La resolución contractual, o sea, el verbo de la resolución contractual, la tipicidad está dada por la conducta objetiva de que se ha resuelto el contrato, si en cambio, nuevamente, la propia norma establece que sea por causa atribuible a su parte. Esta causa atribuible a su parte también denota la importancia que el legislador, al menos ha intentado, que el Tribunal de Contrataciones tenga respecto a evaluar con carácter reflexivo y crítico, las justificaciones que pudieran tener cualquier parte que es considerada como causante de la resolución contractual. Sobre el tema de resolución contractual y posibilidades de poder liberarse de una sanción por no considerarse directamente el gestor o el motivador de la resolución contractual, hay innumerables casos. No, la mayor parte de ellos sin éxito, pero sí algunos referidos, por ejemplo, cuando se resuelve el contrato por parte de la entidad, se le notifica al Tribunal de Contrataciones y, por ejemplo, el contratista aduce que se le ha resuelto el contrato porque él ha dejado de trabajar en razón de que se le adeudaba determinada cantidad de valorizaciones. Por ejemplo, el Tribunal de Contrataciones, por ejemplo, ha tenido que asumir ya, como parte de su reflexión, que es posible que los contratistas dejen de ejecutar su prestación cuando, a pesar de que no está arreglado en la propia Ley de Contrataciones del Estado ni en su reglamento, la posibilidad de dejar de ejecutar su prestación cuando existe un incumplimiento de parte de su contratante, ¿no? Siguiendo los criterios de la normativa civil, aún cuando no está en la normativa específica de contratación estatal. ¿Sí? ¿Cómo el doctor Ricardo? Pues no sé, malazo. ¿En qué causa es que me... Siempre me pregunto lo siguiente. Supuestamente la aplicación de la asumbre esta causa se vincula mucho a un tema de la desagradicación y de la exquilidad. Es decir, si hubo un lado arbitrario, se llevó a arbitrar que la resolución del contrato y el otro contrato confundió que por la razón que sea que la resolución está bien dada, ¿correcto? O, por ejemplo, el contratista. O finalmente, simplemente el contratista no impuna la resolución no va a arbitrar. Nosotros tenemos que practicar las sanciones que impuna el tribunal de 12, que sea el que hiciera un procedimiento de efectivo sancionador. En el que yo tengo el derecho, si hiciera un procedimiento, tengo el derecho de perderme. Me ha pasado muchas veces ver en el procedimiento de 12, oiga, si usted consintió o asistió o perdió el arbitraje, se fuñó. ¿Para qué se refiere? Entonces la pregunta es, en realidad, deberíamos entender el tema así. Es decir, en el sancionador, lo que hago es automáticamente aplicar la sanción, aun cuando... podría yo tener razón, pero no me defendí en el tribunal. Porque si fuese así, prácticamente la consecuencia sería, ya, usted concluye el arbitraje y gana, y automáticamente le impone la solución. ¿Para qué vamos a dar un procedimiento de 12 o no? ¿Y para qué vamos a hacer que pierda el tiempo y luego se mandarle cargos y descargos, y que se den vieta? ¿Qué es lo 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 que se den vieta? En realidad, tal como lo planteas, el tribunal debiera valorar los argumentos de defensa que se presentan en su procedimiento sancionado. Sin embargo, recientemente hay un acuerdo de sala plena, el único acuerdo de sala plena, creo, de este nuevo tribunal, que dice que precisamente no es así, y que más bien cuando un contratista admite una resolución contractual o en el proceso arbitral, este queda concluido, en cualquier sentido, en el sentido obviamente adverso al contratista, el tribunal no va a volver a analizar el fondo de la materia ni los argumentos de defensa que se puedan presentar. O sea, yo creo que han hecho una abstracción de sus obligaciones que le competen, ¿no es cierto?, y debieran ellos más bien volver a lo que era antes. Es decir, yo tengo derecho a defenderme en el procedimiento sancionador y que la autoridad analice mis argumentos de defensa en ese procedimiento sancionador. Si usted dice que ese pronunciamiento, ese acuerdo, en realidad, te lo ha dado a un derecho constitucional. Sí, claro. Y es el derecho debido al proceso. Al debido al proceso. Exacto. Porque si usted se lo ha dado un procedimiento sancionador en el cual el derecho a tus descargas, bueno, la idea es que en ese procedimiento tengo que poder me defenderlo, independientemente de lo que hay que arrojar. Así es. Yo coincido totalmente porque en teoría podría haber una, digamos, apreciación distinta de los hechos por parte del Tribunal Administrativo frente a la decisión jurisdiccional del arbitral. En teoría. Incluso, es más, hay algunos contratistas que antes admitían la resolución contractual y solo discutían ante el Tribunal Administrativo que ellos no eran culpables de la generación de la causa de resolución. Por ejemplo, el típico caso que yo conozco es la máxima penalidad por mora. Entonces, se producía la máxima penalidad por mora y el contratista admitía la resolución y discutía el tema de que si la causa que ha originado el retraso era o no atribuible o no a su parte. ¿Cierto? Pues bien, ahora, si no va a arbitraje, no va a poder hacerlo ante el Tribunal. El Tribunal se ha abstraído de esa obligación que en realidad le es propia y ahora, dice, bueno, si no fuiste a arbitraje quiere decir que admitiste no solo la decisión de resolución, sino los fundamentos de la resolución. Con lo cual, me parece que hay una distorsión coincidente totalmente contigo. Cuando se trata también de la existencia de la entrega de bienes con vicios ocultos, la norma establece que esta es también una causa o una causal para la aplicación de una sanción administrativa. Pero coloca como un requisito que este tema haya sido discutido ya sea en la vía judicial y que haya sentencia firme o que exista un laudo arbitral. Es decir, tiene que quedar jurisdiccionalmente establecido que efectivamente el bien y el servicio de la obra ha sido efectuada con vicio oculto, ha sido entregada con vicio oculto, o sea, después de la conformidad. Y la otra causal también para la imposición de sanción es cuando obtenía la conformidad se descubre luego de la conformidad el obligado el proveedor obligado incumple algunas prestaciones accesorias que estaba por contrato originalmente obligado. Típico caso por ejemplo cuando yo vendo un bien y no tengo la conformidad del bien pero luego dejo de hacer los mantenimientos periódicos ¿cierto? En ese caso incumplimiento injustificado bueno, en ese caso no cumple con los mantenimientos periódicos y entonces también esa conducta es pasible de ser sancionada. consulta contra el que le preguno que tenga la verdad de ser sancionada. Es el tema que en esos puntos podría entenderse que yo entrego cuando usted entrega un bien cuando no entregan un bien probablemente llegan con garantía ¿no? yo entrego un bien y entrego un garantía y aquí una máquina entrega un garantía de repente la máquina se valora dentro del tiempo de garantía y eventualmente la empresa como el día me dice que hay un un insuruto entonces yo lo que hago es no es para discutirle y cambio la parte del equipo o la parte del equipo completo ¿quién se supone eso? no 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 este claro es que la existencia del vicio oculto por sí mismo no como llega a la imposición de una sanción a pesar de que pudiera entenderse dice hay entregado el bien prestado el servicio ejecutado la obra con vicios ocultos previo a sentencia judicial o firma o laudo arbitral pero si estoy en el periodo de garantía si yo puedo suplir o restituir la cosa a la bondad absoluta que se desea no tendría por qué ser objeto de sanción si estoy dentro de un periodo natural de garantía la redacción no es del todo feliz pero lo que sucede es que creo que ahí también hay un tema de medición del vicio supongamos que estamos en una obra ¿no es cierto? vamos a poner un ejemplo que se me ocurre en este instante yo entregué el edificio todos acordamos del infierno en la torre ¿no es cierto? esa película del infierno en la torre yo entregué el edificio perfectamente funcionaba pero obviamente después hay un descubrimiento de que había un vicio oculto se habían cambiado los cables de energía eléctrica de un determinado de un determinado número de calidad número no sé y eso es lo que produce el incendio evidentemente ahí sí no me lo puede decir no te preocupes yo te voy a rehacer el edificio no es lo mismo en cambio si por ejemplo a pesar de ser un bien inmediatamente entregado se produce pues una gotera en un inodoro ¿cierto? es lo mismo o sea bajo la redacción podría decir que sí pero hay pues una medición entre el comportamiento de la circunstancia específica que tiene que ser valorada no puede ser este no es lo mismo que el gotela o porque una cerradura cualquier cosa puede caer claro cualquier persona cae y una cosa es que ojalá que el tribunal de votación por lo menos el actual entre ese nivel de discusión para decir ¿hay sanción o no hay sanción? lo que yo creo es que van a tener diciendo hay sanción pero la UO se va pero destruyendo pues vamos a cuando en realidad el grupo de coles no hay que perder de visa y es que hay que ver cuál es la el comportamiento de buena o mala fe de las partes si una entidad evidentemente actúa con una mala fe determinada frente a un determinado proveedor lo puede pulverizar con una denuncia de este tipo es decir me has entregado un bien con un vicio oculto oye pero te lo cambio te lo restituyo te pongo uno de mejor calidad no a mi me interesa que esto desaparezca del mercado entonces te denuncio esa es una actuación de mala fe que tiene que ser valorada por alguien que en teoría es el tribunal de contrataciones y también el comportamiento del proveedor en el sentido de que si efectivamente él ha comprado voy a poner un ejemplo un bien que se incorpora a otro de la mejor marca que existe en el mercado local y esa marca viene fallada porque así sucede en todas las producciones él actúa de buena fe no lo ha comprado pues este en la carretera como si fuera este de tercera no o sea no en la cachina entonces evidentemente si hay un comportamiento de buena fe tiene que ser valorado para poder tomar una decisión de sanción pero digamos con respecto a una loza deportiva y se pega y le das un mal uso de acceso vehicular pesado ¿puede ser como vicio oculto? no eso no es vicio oculto ¿no? hay determinadas cosas que son o sea de todos modos eso se va a romper va a suceder de todo bien otra de las posibilidades de sanción también otra casual de sanción es cuando contrata a alguien que está impedido ¿no? ¿quiénes están impedidos? aquellos que contratan estando impedidos de acuerdo a ley lo vamos a ver ahorita registrarse como participante presentar propuestas suscribir contratos sin contar con el RNP si soy ejecutor o consultor de obras si soy ejecutor cuando contrato por mayor capacidad de la libre que dispongo y si soy por consultor con una especialidad distinta a la que me ha sido otorgada y la última es si es que suscribo un contrato a pesar de que he sido notificado de que existe una nulidad del proceso de selección o se ha producido la suspensión del proceso de selección por el OCE no nos olvidemos ahora que OCE en esta nueva modificación de la ley está facultada para suspender los procesos de selección en cualquier momento se ha convertido por encima del bien y del mal ellos tienen la capacidad de suspender los procesos de selección hasta que evalúen el motivo que ha sido puesto en su conocimiento ¿no? ¿quiénes están impedidos para contratar? está en el artículo 10 de la ley no lo vamos a ver es una cuestión que es simplemente de revisión ¿no? donde si es importante me voy a detener solo un minuto son aquellas que tienen una participación superior al 5% del accionariado y que sin embargo han sido las personas y que participan dentro del mismo sector al que pertenece el proceso de selección pero me interesa las personas naturales o jurídicas se encuentran relacionadas administrativamente con inhabilitación este tema de la inhabilitación de las personas naturales jurídicas arrastra no solo las propias personas naturales o jurídicas sino también aquellas de las cuales ellos formen parte o sea la sanción administrativa se extiende y les impide a estas otras personas jurídicas de las que forman parte las personas sancionadas ser partícipes en procesos de selección este tema es un tema que está siendo visto ahora con mayor frecuencia ante el tribunal de contrataciones anteriormente siempre se veía de modo colateral pero últimamente existe una digamos una mayor perspicacia en el sentido de poder denunciar la existencia de estas personas que han participado en el proceso de selección pese que el gerente por ejemplo ha participado en otra empresa en calidad también de gerente y esa otra empresa ha sido sancionada esa sanción arrastra al gerente y como ahora está participando en esta nueva empresa también impide a esta empresa nueva participar en el proceso de selección este es un tema que se discute bastante también en el tribunal de contrataciones esta es una modificación de la 29 8573 frente a la anterior ya lo hemos reiterado a lo largo de esta exposición y simplemente una vez más anteriormente el registro nacional de proveedores teníamos que tenerlo vigente durante todo el proceso de selección sin solución de continuidad hoy en cambio la norma permite que el registro nacional de proveedores solamente esté vigente en determinados hitos del proceso de selección inscribirse como participante formular propuesta y en su momento si gano ser el que firme el contrato si 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 el contrato del contrato nos va a pasar todo lo que me da cuenta lo que es importante que el de nuestro continuidad este tuve un proyecto enorme sobre el de la de la habitación para la de la esta ¿cuál es la 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 hay inabilitaciones que se imponen como especia de las sanciones administrativas que dan entonces tenían que extender esas inabilitaciones que son para poder reingresar y restaurar el tema de incorporación pública o sea una persona, un trabajador que ha sido cesado o desincluido de la identidad pública no puede necesitar pero decía, bueno, si se fue por un tema donde se está cuestionando su responsabilidad, tampoco debería contestar con el Estado ¿te acuerdas de que se ha ingresado por 5 años? me da la impresión que se está confundiendo en chingunada una cosa es que me sancionen me pidiendo una institución por algo objetivo o algo indebido me inhabiliten para que ejercicie una función pública y voy a transportar por 5 años otra cosa muy distinta es que me impida meter los zapatos al Estado o sea, porque uno es una actividad personal y otro es empresarial o por una empresa y que realmente se pone la empresa al Estado es una cosa no tiene por qué estar en la otra realmente está en un proyecto que está en un proyecto que no sé si creemos que lo mismo son cosas distintas no, definitivamente definitivamente yo creo que hay determinados momentos en la legislación que se pretende buscar la la norma más más drástica pensando que bajo ese esquema se van a lograr mejores resultados y lo único que se logra son elementos perversos o sea van a buscarle otra solución a ese asunto y ya no será esta persona sino su esposa o su hijo entonces el fin va a ser igual ¿no es cierto? entonces no no camina además una cosa es la actividad personal que puede ser sancionada y otra cosa es la actividad empresarial que puedo desarrollar si yo compro acciones hoy las acciones no son no se sabe con exactitud quién es propietario de qué empresa nadie va a saber que yo estoy contratando con el Estado salvo que alguien se dedique exclusivamente a buscar en dónde estoy comprando empresas otra de las causales de sanción que realiza el proveedor que está referida a su conducta durante la ejecución contractual es la realizar subcontrataciones sin autorización o porcentaje mayor al permitido como ustedes saben en teoría los contratos deben ser cumplidos por el proveedor que es contratado por aquel que gana la buena pro sin embargo la normativa también es consciente de que hay determinadas cosas especializadas dentro de la ejecución de un contrato que puede ser subcontratado a terceros ha establecido algunas precisiones estos subcontratistas tienen que tener registro nacional de proveedores por ejemplo y también el otro límite es que el monto del porcentaje de subcontratación no puede superar al 40% si superase al 40% también incurro en una infracción administrativa y me coloco en la posibilidad de ser sancionada el otro la otra causal de la conducta del proveedor es la participación en prácticas restrictivas de la libre concurrencia o competencia anteriormente hasta antes de la modificación de la ley con el decreto legislativo 10-17 versión original se señalaba que participar en prácticas restrictivas de la libre concurrencia y competencia que estaba en el artículo 11 de la ley requería de pronunciamiento previo del órgano especializado en este caso de copia y esta parte final ha sido excluida de la nueva texto de la norma en consecuencia ahora la apreciación de la práctica restrictiva o de la libre concurrencia y competencia se queda en el seno de 12 tema que también es debatible y cuestionable y lo otro es que dentro de la teoría de que un proceso de selección debe ser abierto transparente y favorecer la mayor competencia entre postores o entre interesados es que no se debe participar de manera individual cuando yo tengo accionistas comunes en otras empresas una de las causas que existen dentro de la reglamentación de la contratación estatal es que cuando uno tiene socios comunes se obliga a participar ya sea una de las empresas o si van a participar todas las empresas que tienen socios comunes deben hacerlo en forma de consorcio ¿la subcontratación es solo para contrato de oro o para cualquier subcontratación? ¿qué pasa si los bienes son de afuera y la empresa peruana expostó ganó la buena pero tienen que traer los bienes de afuera depende ¿qué es lo que estás haciendo tú? una venta de bienes computadora estás o sea estás simplemente tú vendiendo bienes ahí no hay subcontratación ahí tú eres un digamos un intermediario entre el fabricante y el usuario final ahí no hay subcontratación subcontratación cuando un tercero hace el trabajo que tú te has obligado frente al proveedor ¿no? no también por ejemplo en el caso de computadoras los servicios de computación supongamos que yo tengo que hacer el desarrollo de un software entonces digo yo voy a desarrollar el software y yo gano la buena pro pero al final agarro el contrato a tres chicos de la universidad de no sé dónde expertos en informática y le digo tú tienes puedes desarrollar ese software y lo subcontrato evidentemente hay precisamente una distorsión si me pasó un caso estoy en la población porque no se pudo acreditar ya no es un caso ni igual una empresa está tratando una entidad pero no es una empresa o una consultora la empresa o una consultora tiene la obra y de repente designa a un presidente como no le pagan al presidente el presidente desaparece con la corte de la entidad y dice me he peleado con la consultora que te ha contratado mira pero no solamente me ha contratado como se me ha subcontratado y aparece con su subcontrato back to back con su subcontrato firmado firmado por la empresa consultora conmigo correcto entonces efectivamente hay que subcontratado más de 40% tú nunca le habías pedido la identidad ahora vamos a tener cuatro con su subcontrato la valentía dice oye tú has subcontratado que mayor prueba de la subcontratación que no es un contrato 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 con un residente pero no es un contrato de residente es un contrato dedicar un montón de cosas a la obra por más de 40% casi por 80% si el contratista dice no, güey pero ese contrato nunca se implementaba a ver demuestra acá un pago que yo le haya hecho en realidad lo íbamos a hacer correcto lo firmé pero nunca se lo puse en conocimiento precisamente si se lo puse en conocimiento no se lo puse en conocimiento no se lo hubieran aceptado correcto yo te voy a ir tirando a uno ¿qué vida es ahí? o sea loco porque el contratista dice oye ahí está firmado pero nunca se implementó o sea nunca le pagamos un fondo dice la norma creo que está si no me equivoco está textualmente reproducida dice realizar subcontrataciones no dice ejecutar el servicio contratado mediante subcontrataciones dice realizar subcontrataciones o sea el mero hecho de haberlo firmado yo creo que sí subcontrato que dice sí claro subcontrato correcto no debe no haberlo puesto en conocimiento genera el tema de quizá hay que volver a cruzar en mi concepto sí independientemente de si lo hizo o lo hizo con cargo a revisar los verbos que estén utilizados no este si realizar subcontrataciones ha efectuado la conducta de material de suscribir un subcontrato ahora si lo ejecutó no lo ejecutó es este es como no creo no creo que estemos en el íter de la infracción yo creo que la infracción ya se convirtió no no es aquí que me arrepentí en la mitad no yo creo que el íter ya estaba ahí ahora una cosa es que no le pague y otra es que efectivamente no haya ejecutado algo porque bastaría que haya ejecutado porque la otra lógica de defensa va a ser no si yo lo subcontraté por el 80% pero en realidad solo he ejecutado el 20% o sea que estoy dentro del del rango no pero también dentro de la lógica supongamos que no hubiera la obligación no solamente ejecutado el subcontrato por el 80% el 20% en consecuencia estoy todavía dentro del límite no ya no es cuestión de que solo le puse la puntita de la chaveta no ya lo mataste no es que lo necesitas atravesar creo yo otro de los temas que es el tema más importante de todos evidentemente cuando estamos frente a la presentación de documentos falsos o información inexacta el tribunal en varias resoluciones se ha establecido ya que los documentos son falsos cuando no son emitidos por la persona que se dice los ha suscrito ese es un documento falso un documento es adulterado cuando siendo válido válido el documento originalmente ha sido modificado por una mano distinta del que la suscribió el contenido no responde a lo que realmente expresó el originalmente la persona que originalmente lo extendió la información es inexacta cuando teniendo parte de veracidad se ha forzado el contenido de la información para darle una connotación distinta a la que originalmente posee y estos tres matices adulterado falso e inexacto se extiende no solo los documentos que se presentan ante las entidades sino también pueden ser la infracción se comete también si esta presentación se efectúa al propio tribunal de contrataciones del estado se han dado casos o al OCE los casos más comunes de presentación de documentación inexacta o falsa al OCE es ante el registro nacional de proveedores por ejemplo en el momento de registrarse se establece un porcentaje de participación del accionariado distinto del que realmente posee la sociedad o se declara que son accionistas determinadas personas que realmente no lo son generalmente ante la RNP es donde se establece o contratos de trabajo que no son no existen y que están siempre sujetos a fiscalización posterior en cuanto a documentos a las entidades casi siempre todas estas presentaciones de documentos falsos o documentos con información inexacta están reseñados o están referidos a los criterios de evaluación ahí se modifican contratos de obra se modifican experiencias se crean maestrías se fundan universidades en los países más recónditos del mundo y aparecen los títulos universitarios con los sellos de ¿cómo se llama? ¿pachitea? ¿cómo se llama? de azangar ¿no? finalmente la última posibilidad de sanción que también está arreglada es la infracción por accionar indebido y esto se produce cuando a pesar de que la norma impide que se interpongan recursos de apelación contra determinados actos que se producen a lo largo del proceso de selección este participante interpone un recurso de apelación ¿cuáles son los actos que no son impugnables? ahí los tenemos actuaciones y actos preparatorios y las bases de su integración no son impugnables a pesar de que hay un recurso de denuncia que puede ayudar y inscripción de participantes y los actos que aprueban la exoneración esos actos no son impugnables si yo interpongo un recurso de apelación contra ellos me pueden sancionar la obligatoriedad de tener el registro nacional de proveedores vigente se ha extendido a través de la modificación de la ley o sea a través de la 29583 también para el caso de la suscripción del convenio marco antes el convenio marco no estaba en la legislación hoy también existe y lo otro que ha reafirmado aunque ya existía en términos latos lo hemos comentado es que se ha reafirmado que cuando OCE en el ejercicio de sus funciones que han sido ahora resaltadas por la normativa suspende un proceso de selección y a pesar de esa suspensión se suscribe un contrato evidentemente ahí también este proveedor es pasible de ser sancionado bueno estamos hablando nuevamente del tema de socios comunes como hemos señalado ya casi al principio si bien el tribunal de contrataciones del estado es el que inicia el procedimiento sancionador y lo puede iniciar de oficio por conocimiento propio por denuncia de un tercero o por denuncia de una entidad lo cierto del caso es que siempre al final es una relación es un procedimiento sancionador emanado del propio tribunal ¿no? y la relación que se establece con el administrado es una relación siempre solamente de un proceso entre dos partes bilateral no es trilateral ¿no? el procedimiento sancionador de acuerdo a la nueva normativa se inicia con una fase indagatoria que dura 30 días que es una fase reservada en la cual el tribunal de contrataciones hace una recopilación de información con el objeto de poder formarse convicción si es que existen algunos indicios razonables como para iniciar el procedimiento sancionador si existen los elementos necesarios inicia el procedimiento sancionador y en ese caso le otorga el plazo correspondiente de días al emplazado para que formule sus descargos y si no tiene los indicios correspondientes archiva el procedimiento sancionador el tribunal de contrataciones del estado en términos generales dispone de tres meses para poder determinar la posibilidad de aplicar sanción ¿no? una pregunta si nosotros como estamos en el la sanción a los contratistas generalmente pero que ocurre cuando en un proceso de detección el doctor da en el proceso su breve contrato y el bebé por no impugnar el proceso puede denunciar porque te habla frecuentemente en el proceso y te denuncia la presentación de un documento falso y tú como entidad no es correcto le informas al 12 y que transición le aplican al que hizo la denuncia eso es uno de los temas que además es una práctica en el Perú así como te denuncian ante el ministerio público por cualquier cosa y tienes que ir a hacer tu manifestación y no puedes tener acceso incluso a saber quién denunció originalmente en el procedimiento administrativo sancionador del tribunal de contrataciones ante una denuncia el tribunal lo que hace es esta fase indagatoria que es reservada incluso el emplazado o sea el que ha sido denunciado no puede tener acceso al texto completo de la denuncia solo tendrá acceso a aquella información que le pueda solicitar el propio tribunal ya sea de modo directo o a través de la entidad que esté involucrada en la investigación hace poco por ejemplo tuve conocimiento de un caso en el cual o se recibe una comunicación de un tercero no sabemos exactamente quién y o se le oficia a la entidad y le dice he recibido una denuncia de que el postor tal ha presentado o habría presentado porque hablan siempre en condicional habría presentado un documento falso y en ese sentido solicito que usted verifique se le informa al OSE y ahí se archivará la lógica funciona así ahora que sanción hay para el falso denunciante no la hay salvo que quieras después posteriormente ir a un procedimiento de calumnia difamación que con poca posibilidad de éxito según mi criterio la suspensión del plazo de prescripción por cualquier circunstancia de las que hemos conversado anteriormente demanda siempre de la existencia de un acuerdo de sala o sea no la suspensión no opera si es que no hay un acuerdo de sala y en el caso de que se haya recurrido para suspender el procedimiento sancionador al inicio de un arbitraje este inicio del arbitraje no se considera válido si es que no se instala el tribunal arbitral esto también ha sido corregido por la legislación porque anteriormente bastaba que se designaran a los árbitros y se decía ya se suspendió el procedimiento sancionador el legislador ha señalado el procedimiento sancionador solo se suspenderá si es que el tribunal arbitral se instala y esta suspensión dura hasta que se emita el laudo respectivo uno de los temas que menos utiliza el tribunal de contrataciones a pesar de que es un mandato de la norma es que debe utilizar criterios para poder precisamente tener razonabilidad en la aplicación de la sanción y en estos tiene que evaluar la naturaleza de la infracción la intencionalidad del infractor el daño causado la reiterancia el reconocimiento antes de la detención circunstancia de tiempo lugar y modo condiciones del infractor y conducta procesal del infractor la teoría en el derecho administrativo sancionador si bien reconoce que una vez que se produce la tipicidad objetiva de la comisión de la infracción también reconoce que no se debe sancionar por encima de aquello que resulte realmente razonable lo habíamos señalado casi al principio y esta razonabilidad supone que en el momento que se aplique una sanción se evalúen todas estas consideraciones antes de fijar el periodo de suspensión en el caso peruano nuestro tribunal lamentablemente este tribunal digamos esta nueva corriente del tribunal a diferencia de la existente algunos años ya no deja de aplicar sanción en el pasado cuando existían algunas circunstancias específicas en la cual por ejemplo el denunciado el encauzado el posible sancionado acreditaba que había actuado con la diligencia ordinaria suficiente se exoneraba de sanción hoy el tribunal de contrataciones no exonera de sanción en ningún caso o sea este el caso típico por ejemplo para exonerar o al menos para morigerar la sanción a un administrado o proveedor podría ser el tema volvamos al caso típico de la presentación de documentos falsos o información inexacta supongamos que en un proceso de selección en la cual hay que presentar 200 hombres porque se refieren a una empresa que brinda servicios de vigilancia a un determinado número de entidades a nivel Perú que hay que presentar 200 agentes o más 500 en algunos casos porque todas las sedes en todo el Perú resulta ser que uno de los requisitos es que estos estos agentes tengan por lo menos quinto año de secundaria muy bien de esos 500 agentes de quinto año de secundaria que presentan sus certificados uno de esos agentes resulta ser que dice que ha cumplido el quinto año en la escuela 2538 del instituto Guarmaca en Piura ¿ok? ¿muy bien? yo como proveedor puedo razonablemente y en una actuación diligente dentro de un periodo perentorio que es el que existe para la formulación de una propuesta revisar los 500 certificados difícil ¿no es cierto? pues bien resulta ser que en este caso específico esta empresa ganó la buena pro y por alguna circunstancia que nadie conoce alguien descubrió que el señor que había dicho que había estudiado en el distrito en el colegio 2538 de Guarmaca no existía el colegio en consecuencia no existía el certificado y era un documento falso esta empresa tenía como práctica que toda persona que presentaba un documento para un proceso de selección firmaba una declaración jurada con firma legalizada notarialmente en la cual se responsabilizaba por la veracidad de la documentación que entregaba y suscribía no solo la declaración jurada sino que suscribía cada uno de los documentos que ella misma entregaba para el proceso de selección se descubrió efectivamente que existía el documento falso el proveedor cuando fue requerido para una explicación del caso brindó cuál era su procedimiento de contratación y cuáles eran las obligaciones de las personas que contrataba y sin embargo la entidad inició el procedimiento sancionador denunció y el tribunal emitió un inicio de procedimiento sancionador este caso se debatió en la vía arbitral porque se resolvió el contrato además por vulneración del principio de presunción de veracidad se clavó nulo el contrato y se fue a la vía arbitral y en la vía arbitral se discutió cosa que no hubiera podido ser debatida ante el tribunal de contrataciones si es que la conducta del proveedor había sido había cumplido con el principio de la diligencia ordinaria o lo que se le estaba pretendiendo solicitar al proveedor era un cumplimiento superlativo de una diligencia ordinaria este tribunal arbitral consideró que el proceder del proveedor del proveedor era adecuado y que no era posible que con las circunstancias si bien reconocía el hecho de la existencia de la falsedad y con lo cual se mantenía la resolución contractual eso fue la decisión del tribunal arbitral se señalaba también que esta circunstancia no era atribuible a responsabilidad del proveedor contratista se mantiene la resolución porque efectivamente existe el documento falso o sea eso es un hecho pero la resta ¿pero yo por juro? ¿perdón? ¿pero yo por responsabilidad? claro o sea no el contrato es declarado nulo porque se violenta el principio de presunción de veracidad entonces se va a la vía arbitral y el otro dice que se deje sin efecto la resolución y si se mantiene la resolución que se declare que no ha sido responsabilidad mía ¿se mantiene la resolución contractual? la resolución del tribunal fue arbitral se mantenga la resolución contractual pero se declare que no es responsabilidad del proveedor ya que existe un agente que es perfectamente identificable este tema por ejemplo no hubiera sido posible discutirlo ante el tribunal de contrataciones porque el tribunal de contrataciones considera que lo hubiera puesto sus tres años sin duda ni murmuración otro de los temas que también el tribunal ha tomado siempre como ejemplo es la intencionalidad del infractor generalmente los quienes son encauzados ante el tribunal señalan de que no han tenido la intención de causar agravio y en segundo lugar que no han generado ningún daño estos son los dos elementos que generalmente se discuten señor yo no he tenido intención de agredir y en segundo lugar no he causado ningún daño ¿por qué? porque yo no gané el proceso de selección yo fui tercero en el proceso de selección así que que exista un documento falso no causa ninguna perturbación al al proceso de selección el tribunal ha creado ha sentado como criterio que tanto la intencionalidad como el daño no están referidos a si realmente se deseó causar un perjuicio o si efectivamente hay o no un daño específico en el proceso de selección sino que en ambos casos lo que se está protegiendo es el principio de presunción de licitud y de moralidad en consecuencia independientemente de que hayas o no hayas ganado el proceso de selección al haberse vulnerado la moralidad y al haberse vulnerado el principio del licitud que son bienes superiores y que están por encima de esta cuestión específica atribuible a un proceso de selección concreto debe de imponerse sanción al proveedor ¿no? el otro tema que también es importante es cuando el propio proveedor se da cuenta de que ha cometido la infracción y él mismo se pone de manifiesto y dice si me lo sentía me he percatado después de revisar mi expediente técnico que el certificado tal vamos a seguir con el ejemplo es un certificado falso he hecho la denuncia correspondiente ante el ministerio público para que sea sancionada la persona pero lo pongo de manifiesto porque yo no voy a proseguir exponiéndome a ser sancionado bueno ese reconocimiento antes de la detección es un criterio para determinación gradual de la sanción con anterioridad ese reconocimiento antes de la detección ha sido incluso motivo de exoneración de sanción hoy no lo es el tribunal señala de que eso no es suficiente y también se le impone sanción al proveedor podríamos seguir hablando también de la conducta procesal del infractor y las condiciones del infractor empresas de un gran periodo de tiempo en el mercado que han tenido por primera vez este tipo de infracciones pero que sin embargo se les ha producido esta circunstancia en cualquier caso hoy por hoy el tribunal no exonera de sanción a pesar de que existan los elementos para aplicar estos que podrían ser suficientes y nunca baja por debajo del mínimo de la sanción o sea si dice entre 12 y 3 años pues le va a poner 12 de todos modos y si dice de 3 a 5 le va a poner 3 o sea no hay una graduación de la sanción es en una aplicación casi matemática de la misma es un tribunal se dice duro al menos por el momento si si también la reiterancia ha sido prácticamente dejada ya o de 17 4 4 5 no solo criterio de la reincidencia perdón la reincidencia si en el caso de la ley si es que no me equivoco habría que revisarlo habla de reincidencia creo que hay un error en la es reincidencia no es reiterancia acorde con la 27 4 4 4 ok uno de los temas que también son es interesante al menos como reflexión es que la norma señala que las sanciones son vigentes a partir del sexto día posterior de su notificación que se produce ahora ya no de modo personal sino a través del SEACE a través de un código que es un código secreto al cual tiene exceso solamente el infractor ahora cuando cuando una cuando una persona o un proveedor es sancionado la pregunta que siempre uno se hace es si en el periodo que media entre la notificación de la sanción y la vigencia de la sanción puede o no puede contratar con el Estado obsérvese que la norma habla que la sanción es vigente desde el sexto día posterior de su notificación en consecuencia uno podría disponer de seis días para poder suscribir cualquier contrato sin embargo si uno se acerca a solicitar su certificado de no estar inhabilitado para contratar con el Estado no le otorgarán o le otorgarán diciendo que existe una sanción que está dictaminada ese es un tema que todavía está en veremos más ahora cuando existe como medio de impugnación de la sanción el recurso de reconsideración que se interpone dentro de los cinco días posteriores de la notificación de la sanción de la resolución de sanción del tribunal en este recurso de reconsideración se ha establecido una tasa obligatoria que es de una UIT que debe ser mediante impose o mediante fianza esta fianza se pierde o esta garantía se pierde si es que el recurso de reconsideración es declarado infundado o improcedente solo se devuelve si es declarado fundado o parcialmente fundado en términos generales en términos generales con esta lámina acabamos en términos generales antes de entrar en la acción contencioso administrativa solamente como lámina final en términos generales el accionar del tribunal de contrataciones del estado en estos últimos tiempos en esta última gestión es un accionar bastante ceñido a literalidad de la norma no está siendo amplio en los criterios discrecionales al contrario está restringido en su criterio de discrecionalidad y parte de la premisa según se advierte de que en cuanto más duras o severas sean las sanciones que se imponen a los participantes en los procesos de selección en general se obtendrán mejores efectos disuasivos entre la comunidad de proveedores del estado es una apreciación se puede compartir o discrepar finalmente y esto en las últimas clases del diplomado todos tendremos una participación de algún experto en contencioso administrativo señalaremos que las sanciones una vez emitidas a la última resolución del tribunal de contrataciones puede ser contradecida o contradicha ante el poder judicial a través de la acción contencioso administrativa esta acción contencioso administrativa tiene su propia normativa la 27584 que nos la explicarán en su momento o nos refrescarán en su momento y que ha logrado si en buena cantidad de casos revertir las decisiones del tribunal de contratación del estado muy bien preguntas listo entonces muchas gracias 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 gracias